Hoy mismo en este momento ubicados frente al Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula donde personal médico de enfermería y administración están reclamando el pago de salarios hasta de ocho meses para algunos, empieza de cuatro hasta ocho meses y como dice acá, prohibido olvidar y se les olvidó pagarnos y es por eso que esta mañana se han tomado el bulevar del norte frente al Instituto Hondureño de Seguridad Social ¿Cuál es su nombre? Muy buenos días, mi nombre es Leila Cotto, soy enfermera auxiliar, ahorita estoy en el departamento de radiología no nos han pagado por ocho meses y esto es demasiado, es indignante, no aguantamos más muchas de las que estamos aquí somos madres solteras y claro que nuestros hijos comen, nosotros también así que exigimos nuestro pago, eso es, y no nos vamos a mover hasta que no nos den una respuesta contundente que sea, que no nos vengan a dar casaca en el buen catracho ¿Cómo han aguantado tanto tiempo? Bueno, nos han tenido con mentiras y mentiras, meses tras meses solo pidiéndonos papel no, tráiganos el diploma, tráiganos X cosa para supuestamente pagarnos y no nos hacen crédito de nuestro pago Así es, bueno, ya en este momento están hasta con el pabellón nacional, vamos a seguir dialogando vamos aquí con otra pancarta, no somos planillas fantasmas, páguenos, las famosas planillas fantasmas si la pagaban, pero a ustedes no, ¿cuál es su nombre doctora? Doctora Maite Uceda, llevamos hasta ocho meses sin pago, hay personal de enfermería que no se le ha pagado hace ocho meses, en mi caso son cinco meses los que se me adeudan ¿Cómo ha hecho usted para sobrevivir? A pura tarjeta, ya BAC me está llamando, así que ocupamos doctora Yadira que nos pague algo importante que les quiero recalcar, las autoridades de San Pedro Sula han hecho lo posible porque se nos pague, se ha gestionado, pero en Tegucigalpa hemos tenido negativa y dicen, no hay presupuesto, claro que hay presupuesto Así es, bueno, doctora Yadira, no sea como don Ramón esto es por el tema de los morosos, va de la famosa serie de Chespirito, el Chavo del Ocho Páguenos, doctor, ¿su nombre? Soy el doctor Bulnes, estamos exigiendo nuestro pago de ocho meses de salario lastimosamente tenemos que salir públicamente después de haber hecho un reclamo verbal y escrito y no tuvimos respuesta ni por parte de la Junta Ejecutiva ni la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social hoy exigimos que nos paguen ocho meses de salario y exigimos que se le pague a todo este personal que está acá que representa a los médicos especialistas, los médicos subespecialistas el personal de enfermería y las licenciadas en enfermería muchas gracias Gracias, bueno, y vamos a finalizar acá porque, vamos a ver ¿Cuál es un nombre, caballero? Michael Fernando, soy enfermero de hemodiálisis ¿Y ya lo están corriendo desde el cuarto? Sí, hermano, ya me están pidiendo el cuarto, ajá ya llevo cuatro meses que no me pagan tengo que pagar bu, tengo que comer ajá, presidenta, ¿qué pasó, pues? ¿Y el pago, para cuándo? Aquí está, ve el pueblo está reclamando, está exigiendo ¡Paguen nuestro dinero! ¡Que nos paguen! Bueno, esto es lo que está ocurriendo aquí en el Boulevard del Norte frente al Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula la protesta de personal médico, enfermería y administración protestando porque hasta algunos de ellos les deben ocho meses de salario y como al muchacho no tardan con los demás los van a correr del cuarto y de las casas Bueno a la doctora Yadir allá en el Seguro Social ¡Páguenles! Retornamos a los estudios Páguenlos 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 Pregunto y me pregunto ¿Qué hacen con el presupuesto general de la República que es el más alto en la historia de Honduras? ¿Y el Instituto Hondureño de Seguridad Social no alcanza el 50% de ejecución? ¿Cuándo, Jackie? ¿Cuándo ya se consumió el 74% del año? ¿Sabe qué, Efraín? Yo siempre he dicho del Instituto Hondureño de Seguridad Social para los que no lo hemos usado y para los que escuchamos para los que vemos cuál es el problema de ir al Instituto Hondureño de Seguridad Social es que pierde todo el día toda una jornada de trabajo y no hay medicamentos y no hay nada y ese es el problema que no hay nada pero ¿sabe qué sí hay? El descalfo el que mensualmente a usted le quitan 700 lempiras por un servicio que usted no está recibiendo y que tampoco sus hermanos hondureños están recibiendo entonces yo por lo menos he sido siempre el criterio que Efraín deberían de hacer una consulta también si quiere seguir teniendo manteniendo el Instituto Hondureño de Seguridad Social para uno hay ¿verdad? Está bien la intención de ocho hospitales que se estén construyendo o con intención de construirse pero primero dotemos lo que tenemos ahorita no hay atenciones esto viene a impactar en el tema de las atenciones a los más necesitados y también a la economía nacional Jackie, lastimosamente Así es, lamentable